El propósito de trabajar con esa nueva variedad de tomate denominada híbrido Miranda es mejorar los problemas en los cultivos. Tenemos un híbrido de alta productividad, alrededor de 3.500 cajillas por manzana, que perfectamente podríamos entonces con este material alcanzar esas altas productividades. La particularidad de ellos es que su ciclo no está limitado a 3-4 meses, sino que el productor perfectamente podría pasar cosechando más de 6 meses y de esa manera se va a ver beneficiado su producción. Normalmente los pequeños productores trabajan con siete variedades y están en constante capacitación para mejorar las cosechas. Nosotros promovemos el uso de variedades. Obviamente nuestras variedades que generamos son de alta productividad, siempre están superando a las variedades comerciales y eso pues queda claro con los productores, porque ellos son los que al final aceptan este tipo de tecnología. Solamente que ahora también estamos viendo el tema de mejorar la producción. Me interesó venir y dije yo voy a ir a ver ese tipo de tomate que se está produciendo, se está sembrando. Entonces me encanta porque el tipo de planta que nos están impartiendo es Miranda. Nos enseñan a nosotros también cómo defendernos y cómo sembrar este tomate. Los técnicos del INTA trabajan de la mano con los pequeños productores para continuar mejorando la producción y la cosecha de los alimentos que son exportados y consumidos en el país. Sinay Espinosa, TV Noticias. ¡Gracias!